Bueno, desde Argentina queremos hacer llegar un fuerte saludo al conjunto del pueblo elezonano luego de este importante triunfo que se dio el día 7 de octubre, que es un paso más en la profundización tanto de la revolución bolivariana como de las perspectivas del socialismo, no solamente en Venezuela sino también en todo el continente. Para nosotros es muy importante que este ejemplo no solamente continúe en tiempo sino también se profundice porque alienta las posibilidades de liberación de todos los pueblos hermanos de Latinoamérica. Así que estábamos muy expectantes, estuvimos participando junto a ustedes, también lo hicimos desde acá, desde Argentina, y estamos muy contentos ante la posibilidad de poder seguir profundizando este cambio que se viene llevando adelante con el protagonismo popular que lo viene sosteniendo y le viene dando cuerpo a través de los años. Así que bueno, un enorme saludo, toda nuestra solidaridad y sigamos en esta enorme tarea de seguir construyendo la patria grande. ¡Un abrazo para Venezuela y la República! ¡Viva!